¿Cómo están ustedes? Bien, bienvenidos todos a Caco el Show, también placentos, a todos con ustedes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero yo siempre quise ser rockero. Y, ¿qué pasa? Pues, ¿sabes que cuando uno es rockero, verdad, que está chiquito, pues mira, yo le digo a mi mamá, mami, yo voy a ser rockero, así que me voy a dejar el pelo largo. ¿Qué pasa? Pues, Magnesi, no hay problema. Entonces, pues yo dije, pues vamos a dejarme que crece el pelo. Y empiezo, pasa la semana y la semana, y yo veo que los vecinos míos, pues mira, tienen una melenita por aquí. Y yo, ¿contra? ¿Qué pasa? Y el mío era... Como que yo creía que era que mientras crecía él caía, pero no, pero ¿qué pasa? Pasa la semana y a los meses, mira, los vecinos míos tenían una clase melena por aquí, y yo tenía un clase afro. Era como el boom de... como un micrófono, como un micrófono, pero ¿qué pasa? Lo malo de esto era al dormir. Y, ¿sabes que cuando tú duermes, tú duermes media hora por un lado y media hora por el otro? Mira, amanecía como una piragua. No, que para peinar, les digo, sinceramente, que para peinar esto era increíble, pasaba la decaín. Entonces, mira, el pelo, y me anete un afro, con una vuelta aquí y vuelta acá, o sea, con partidura. Sería malo. Así que yo les digo, mire, la gente también dice que este pelo es malo, pero no, porque mira, tú, si llueve, se moja rápido, tiene un blower integrado. Se llueve rápido. ¿Qué pasa? Tú te peinas por la mañana y hasta el otro día no te tienes que peinar. Las mujeres no es eso, al mediodía, a cada rato se llega a peinar. Pero lo mejor de todo es que ustedes cuando van por el carro, las mujeres principalmente, abren la cristal y el pelo juega con la brisa. El mío se bufea la brisa. Por eso, yo les digo, por eso, a las mamás les quiero decir que cuando sus hijos sean pequeños y salgan con el pelo malo, miren, es malo, cuando el nene sea grande, se lo va a agradecer. Gracias. Gracias. Este se parece más a Arsenio Jorge Alcarado, ¿verdad?